¿Qué es el bien precioso de la evangelización? El Señor es el bien que no desilusiona, el único que no decepciona y esto exige un desapego de uno mismo que se puede alcanzar solo con una relación constante con el Señor y la unificación de la vida en torno a Cristo. Y esto se llama familiaridad con Jesús. La familiaridad con Jesucristo debe ser el alimento cotidiano, nos dice el Papa Francisco, porque es el alimento que nace de la memoria del primer encuentro con Él y porque constituye también la expresión cotidiana de fidelidad a su llamada. Familiaridad, familiaridad con Jesucristo en la oración, en la celebración eucarística que nunca hay que descuidar. Su Santidad Francisco, 21 de junio del 2013. Bien, iniciamos con las noticias de la Iglesia. Nueva evangelización para vivir y transmitir de forma permanente la fe es el tema del séptimo Congreso de Cine en Sao Paulo, en donde hasta hoy se han impartido conferencias en relación a la misión permanente partiendo de la evangelización, un reto en común de Centroamérica y el Caribe. Veamos cómo está el ambiente desde Brasil en este séptimo Congreso con la colaboración del Padre Raúl Ramírez. También aprovechamos para poner en nuestras oraciones al Padre Leonardo Guevara en ocasión de su cumpleaños. Que el Señor le bendiga y le guarde su ministerio en fidelidad a la Iglesia en comunión con su Obispo para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Vamos a nuestra noche juntos por un camino muy preciso. Bienvenido a todos. Bueno, aquí nos conocimos y aquí entonces me convidamos para assumirmos un trabajo. Estamos haciendo 15 años este año que el cine trabaja en Brasil. Entonces fue muy interesante porque en el principio yo dije que no podía assumir. Tiene muchas cosas ya en la iglesia, en mi vida personal. Y en 15 días el Señor me retiró todo lo que podría atrapalhar a assumir este camino. Entonces me llamé al Padre Alfonso. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy.